La iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela estamos haciendo interconexión con Alejandro Nieves, quien es el productor ejecutivo de este programa y estamos hablando sobre su tesis de Let it flow y nos quedamos en el punto de que si tú consideras que de las críticas de tu tesis, que han habido muchas críticas a tu tesis que es bueno, el dejar pasar, dejar hacer, dejar que todo el mundo haga lo que quiera Let it flow, deja que fluya todo, no importa lo que pase ahora tú has aclarado que hay varias formas de Let it flow como el agua, viene en forma de hielo, de granizo el Let it flow, por cierto, en forma de iceberg hizo que el Titanic se hundiera o el Titanic se hundiera a pesar de que era el barco indestructible era el Titanic y el Let it flow hizo que se hundiera ¿qué pasa con el Let it flow? lo que pasa es que ahora las ideas que pueden transformar realmente el mundo siempre tienen un grado de resistencia de la gente yo no entiendo todavía porque en el siglo XXI donde ya se supone que gran parte de la población cuenta con un nivel educativo superior todavía tengamos presente el liderazgo vamos a decirlo bien, antaño un liderazgo en el cual el líder manda y los seguidores obedecen sin ningún tipo de consideración del líder con respecto a sus seguidores entonces la idea de Let it flow es justamente un liderazgo que cambie a la organización y también que cambie al mundo o sea, el mundo tiene que dar un cambio total en el liderazgo como lo hemos venido viendo o sea, el liderazgo vamos a decir que llaman liderazgo efectivo un líder azotando a la gente para que haga cosas o también unos liderazgo que pidiéndole limonas al líder dame líder, dame algo por favor líder bueno, era el punto que te decía obviamente si tú no eliges a las personas correctas obviamente no puedes aplicar el Let it flow porque entonces si no aplica si tú eliges para tu organización una gente floja una gente abusadora una gente irrespetuosa seguramente esa organización no va a ir a un lado pero si tú haces un esfuerzo en la valoración de la gente que ingresa a tu organización que esas personas tengan las actitudes correctas entonces la Gerencia no va a tener que gastar toda esa energía que se gasta sí, parece que tuvimos una falla técnica vamos a comunicarnos nuevamente con Alejandro Nieves desde la Ciudad de Chile en instantes ya regresamos aquí en Gerencia para Todos a la Ciudad de Chile